En el mundo ocurren muchos fenómenos paranormales que nos pueden llegar a aterrar, e incluso a las personas que experimentan eso en carne propia les puede cambiar la vida. Ahora imagina cuando algunas de estas personas pueden captar estos extraños fenómenos. Hoy te enseñaré tres videos de esos en el que claramente veremos algo aterrador. 3. En este caso veremos un corto pero aterrador video de un hombre que tuvo que pasar el susto más grande de su vida cuando se encontraba trabajando. Pero antes de presentártelo te explicaré cómo fue que este hombre terminó en esto. Todo inició en una casa en la que supuestamente sus antiguos dueños realizaban actos de magia negra en el sótano de esta casa. Según sus vecinos esto lo contaron a los nuevos propietarios ya que ellos querían saber por qué vendieron esta propiedad. Se dice que estas personas compraron la casa a un costo muy bajo ya que la casa se encontraba algo deteriorada. Y es aquí cuando contratan a un hombre para que remuele esta casa. Y desafortunadamente es él quien tiene que vivir algo escalofriante. Pues dice sentirse en compañía de alguien cuando realmente está solo en casa. Hola. ¿Alguien aquí? Hola. ¡No! Hello? What the heck is that? Hello? Hello? ¿Quién es? 2. En un bosque de Carolina del Norte existe una zona en ella en el que por alguna extraña razón suceden cosas paranormales según los aventureros que dicen acampar en este lugar. 3. Aparte de esto es muy fácil identificarla ya que en ella no crece la vegetación, por esta razón el lugar lo llaman como la tierra del diablo. 4. Lo que no se explica es por qué en este lugar suceden cosas extrañas, pues los que han estado ahí dicen que en las noches sienten que hay algo que los vigila. Aparte de esto, en ocasiones algunos de sus objetos personales desaparecen para luego encontrarlos a kilómetros de esta zona. Y a continuación verás un video que fue tomado por un hombre que exploraba esta zona. 2. El Chilin 2. El Chilin 2. El Chilin 2. El Chilin Gracias por ver el video. Número 1 En este lugar verán un video de unas personas que realizaban una exploración a una vieja casa embrujada, lugar que a simple vista da la impresión de tener un ambiente negativo pues en esta casa ocurrían sucesos de violencia familiar pues el hombre de esta casa sufría de graves problemas mentales. La razón por la cual esta casa está abandonada es porque dicen que ocurren fenómenos paranormales y asocian estos fenómenos a un hecho atroz. Pues este hombre que te mencioné tenía una hija la cual ahogó hasta matarla. Ahora, quiero que veas lo que estas personas lograron captar en esta casa, pues una vez estaban revisando su video se dan cuenta que han grabado algo aterrador. ¡Gracias! ¡Gracias! Si te gusto el video no dudes en suscribirte, subiré más contenido aterrador. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!